Para levantarse hay que saber caerse, para ganar hay que saber perder Y hay que saber que esa es la vida nomás, y es que te caes y te levantas muchas veces Y algunos se caen y no se levantan, nunca más, que en general son los más sensibles Los que son más fáciles de lastimar, digamos Trago en celular pero suena como en estudio, quiero cumplir 25 y luego decir si se pudo Escribo canciones durante mi desayuno, escribo a cada rato que nada te suena absurdo Como ese cubo que me detuvo a no crecer, encerrado entre mis miedos y no será por siempre Sobre la base donde tomo el poder, me deslizo por mis letras en el ritmo suave Si ya lo sabes, a nadie diré, solo subí la autoestima y no me deje Ya me molesté, por gusto canté, por gusto salen mis letras, por gusto lo haré En un mundo que vive deprisa voy a paso lento, lo que quiero de mi vida disfrutar cada momento Pero es tan cierto en lo que pienso, hey quiero ser un ingeniero pero también un rapero Sé que tengo errores y trato de corregirlos, rapeando soy un crack porque mamá me lo dijo Tiras mucho flow me dijeron mis amigos, óyeme lo entiendes ahí es donde me motivo Después escribo lo que soñé, lo que vivo, lo que siento, lo que puedo ser Mírame algún día donde yo volaré, hey No prometo mucho más lo intentaré, yo no lo inventé Hablo de verdad, desde los 13 fue el rap, el rap y más rap A veces trato de alguna historia contar, así me desahogo cuando no puedo más Pero bro en lo que digo no todo es tan malo, hay momentos en la vida que son un regalo No critiques ni subestimes de lo que hago, hago mi canción, mi pasión, relajado Estancado no me quedo, prefiero seguir, encantado con recuerdos donde fui feliz De raperos reales yo soy un aprendiz, los tenis baratos pero con un flow de a mil Quieren hacerte menos pero tú demuestra lo contrario Consejos de papá, recordando casi diario Enfócate a lo tuyo, no existen los adversarios Olvida el temor, solo es algo imaginario Alucinado, pero calmado y es muy obvio Amo un tanto de la vida y el otro tanto lo odio Mi existencia es una serie, cada día un episodio Espera por mi nombre, siento que sonará pronto Para levantarse y saber que eres, para ganar y de saber perder Y hay que saber que es la vida no más, si te caes y te levantas muchas veces Y algunos se caen y no se levantan Lo más que en general son los más sencillos Espera por mi nombre, siento que sonará pronto Lo más fácil es de lastimar, digamos